Música Aléjate de mi y hazlo pronto antes de que te mienta Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo, no soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees, yo no caí en el cielo Si aún no me logres amar Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente buena en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar Aléjate de mi, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme y ser la misma y no decirte esto Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieres caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me logres amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente buena en engañar Y hacer sufrir y hacer llorar ¿A qué más quiero? Aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me logres amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que solamente vuelan a engañar Y hacer sufrir y hacer llorar ¿A qué más quiero?